Saludos, en esta intervención vamos a dar un poquito más información sobre el sistema de Tupon, los detalles con respecto a la flota, el tipo de servicio que se va a dar y a las tarifas que se van a cobrar una vez que esté funcionando el sistema. Recuerden, la idea de Tupon es ofrecer un servicio de transportación en vehículo privado que sea desde la estación que usted llegó en el tren hasta su destino final, que puede ser, por ejemplo, su oficina, su lugar de estudio o alguna diligencia o va a algún tipo de actividad de entretenimiento. De la misma forma, el sistema puede llevarlo a usted de donde usted pida el servicio hasta la estación más cercana del tren urbano. La idea es que se aumente el patrocinio del tren urbano y que a la misma vez se preste un servicio que no se presta actualmente, ya que esto no se satisface por los metrobús, por los carros públicos o los taxis que operan actualmente. La idea, nuevamente, es que el costo sea módico, que el costo de la tarifa total, Tupon, sea razonable. Y la idea también es que esto no es un servicio que se va a usar todos los días por el mismo usuario, sino que es para usuarios que necesitan completar un viaje y podrían usar el tren urbano, pero no tienen la forma de completar ese viaje, pero lo harían a través de este servicio. Se contemplan 32 vehículos, la flota, dos por cada estación del tren urbano. La forma de utilizar el servicio es a base de una aplicación para teléfono inteligente, ya sea Android o iPhone, y uno va a estar preregistrado a través de la aplicación, va a proveer información para que se facture cuando se hace uso del servicio. Y la idea es que no se haga una transacción en efectivo cuando se usa el vehículo para reducir los riesgos para las personas que van a proveer esta transportación. Las tarifas se establecerán a base de la distancia que se recorra para dar el servicio. Se van a establecer probablemente tres renglones de distancia y si el recorrido es menor que cierta distancia, pues se va a cobrar una tarifa. Si pasa al próximo renglón, se cobra una tarifa adicional y así sucesivamente. Pero siempre el usuario va a conocer cuál va a ser la tarifa que le aplique conociendo a distancia que el vehículo va a recorrer para llevarlo a su destino. Como dije anteriormente, la aplicación que se va a utilizar llama al vehículo más cercano que esté disponible, se le informa al usuario que pidió el servicio, qué vehículo va a venir, la persona que va a conducirlo, el número del vehículo, para que de una forma segura acepte el servicio y se sienta cómodo con lo que se está ofreciendo, conociendo quién va a proveer el servicio y el número de vehículos que lo va a estar ofreciendo. Así es que vamos a usar la tecnología como mecanismo para facilitar la implementación del sistema y se conceptualiza como una transportación de corta o media distancia para hacer más accesible el tren urbano a más personas y como dije, aumentar su patrocinio y lograr que más personas usen el sistema que actualmente es extremadamente confiable, pero que todavía faltan los mecanismos para accesarlo. Así que esté pendiente a Tupón, estamos en este momento en la fase de permisología, o sea, obtener la autorización por parte de la Comisión de Servicios Públicos, ya se sometió la documentación, se espera que en un momento tomen una decisión o convoquen a vistas públicas y estamos buscando el apoyo de las personas para que este sistema moderno, confiable y complementario a los sistemas existentes se ponga en práctica lo más pronto posible. Muchísimas gracias y hasta una próxima intervención.